El Real Madrid ha caído por cuatro goles a cero y lo hemos vivido aquí en Madridista Real en una nueva experiencia. Hemos estado con los aficionados del Real Madrid en el centro de Manchester. Los hemos acompañado también para venir hasta el Etihad Stadium. Hemos pedido sus sensaciones antes del partido y lo hemos disfrutado aquí en el Etihad Stadium. Quédate para disfrutar de una experiencia real. 5 y 20 de la mañana. Arranca aquí esta experiencia real. Una experiencia real muy, muy especial porque nada más y nada menos que son por las semifinales de Champions. Viajamos a Manchester. ¿Qué tal? Soy Dave Frank y con Madridista Real vengo a contarte esta nueva experiencia. Acabamos de aterrizar en Manchester, 11 y 38 de la mañana por aquí. Y vamos a emprender directamente rumbo al centro de la ciudad. Vamos a buscar el ambiente, a ver dónde están todos los madridistas. Y después rumbo al Etihad Stadium. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿De dónde venís? Yo de Argentina. De México yo. Venezuela. ¿Cómo veis el partido para esta noche? Para esta noche va a ser un partido, yo digo, muy difícil para tanto los dos equipos, pero yo creo que sí, el Madrid tiene todo para ganar. Bueno, yo creo que va a ser un partido difícil. El City es bastante mejor. Creo que son favoritos, pero yo nos pongo con confianza. Está duro, está duro, pero yo creo que sí, sí ganamos. Yo lo veo complicado, pero un tiempo extra, tal vez. Lo matamos en tiempo extra, gol de Benzema. Un penal, tal vez. Y el resultado normal, 2-2. O sea, por el bueno. Sí, en fin es lo mismo. 2-2 a tiempo extra y ahí que pasa lo que tenga que pasar. 1-2 en el último minuto. Gol de Benzema y de Benzema. Y para Peralti de Courtois. 2-0, uno de Benzema y uno de Benzema. Vamos, Real Madrid. ¿Qué pasa, madridistas? Bueno, pues así está el ambiente ahora mismo a las 4 de la tarde en el punto de encuentro de todos los aficionados madridistas. Buenas, nosotros vamos a poner rumbo ya al Etihad Stadium. Vamos a recoger la acreditación y a ver las sensaciones que tiene la gente que se va acercando ya al Etihad Stadium. Bueno, pues este es el ambiente que se respira a poco más de dos horas y media del inicio del partido. Un auténtico ambientazo. Vamos a dar una vuelta por aquí, por los alrededores. Intentamos recoger alguna última impresión de algún aficionado madridista. Recojo la acreditación y nos vemos dentro del Etihad. ¿Qué tal? ¿De dónde vienen? Washington, D.C. ¿Cómo esperan este partido? Yo creo que 50-50 a favor del Madrid. ¿Sí? ¿Y este? 50-50 a favor de Manchester City. ¿Un resultado? Yo creo que va a quedar uno o dos. ¿Goles, D? Va a meter a Haaland y por el Madrid va a meter Benzema y Kroos. Y por su lado, aficionado a Manchester, ¿resultado y goleadores? Uno, dos, cero va a ser. ¿Con goles, D? ¿De quién va a meter? Yo no sé, pero de hoy yo creo que no va a meter nadie. ¡Nadie! Bueno, pues así Lufe. Ahora mismo el Etihad Stadium. Tan solo están los stewards, están los compañeros de televisión preparativos. Realizando ya las primeras conexiones en directo. El Césped es una auténtica maravilla. Ojalá que el Real Madrid consiga sellar una nueva noche mágica de esas en las que nos tiene acostumbrados, el conjunto de Carlo Ancelotti. El Césped es una auténtica maravilla. Bueno, pues está todo listo. Una auténtica barbaridad el Etihad. El Real Madrid a la derecha de las imágenes, el City haciendo piña. Y esto que va a echar a rodar, pero ya, pero ya. Pues empezó esto. Primer balón para el City. La que acaba de tener el City. 7 minutos. Hay que aguantar, hay que hacer esto largo. Hay que hacer esto largo. Y aquí ha sacado Turtuá, por favor. La Sagrada ha gritado gol. La Sagrada ha gritado gol. Madre mía, 12 minutos. Vaya parto nos espera aquí. El City está siendo un constante aserio por la banda de Carvajal. Con él, con Grealis, muy, muy atrás del Madrid. Muy atrás. Muy chiquita. ¡Viva! 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 No está reaccionando, no está reaccionando, no es capaz de reaccionar. Gol de Bernardo Silva. Estamos intentando buscar balones largos, pero es que ni por estas, ni por estas. ¡Viva! 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 Va a ser muy largo, eh! La que acaba de sacar Curtuá otra vez, tío. No nos dura nada la pelota. Es imposible, tío. Bueno, pues hasta aquí esta experiencia real, desde luego no con el final, que me habría gustado contaros a todos vosotros, tremendo correctivo, el de Manchester City al Real Madrid, cuatro goles a cero, el de Real Madrid, desde luego, no ha aparecido por aquí en el Etihad, muy difícil, muy doloroso, muchas cuestiones, la gente obviamente y con razón someterá a valoración la plantilla, Carleto, etcétera, etcétera, etcétera. El Real Madrid, el único que podríamos destacar, obviamente, Thibaut Courtois, que evitó que la goleada fuera mucho más abultada, ¿no? Muy difícil, muy difícil esta noche para todos los madridistas, el Real Madrid ha sido experto en convertir lo imposible en habitual y vernos en estas situaciones, la verdad que es muy duro, es lo que tiene, ser el Real Madrid. Hasta aquí esta experiencia, sé que no os gusta que este final haya sido de esa manera, pero apoyar este contenido nos ayudará a seguir creciendo, dale like, dale a suscribir para que la temporada que viene y lo que resta de esta podamos seguir contándoos desde Madridista Real todas estas experiencias para los madridistas.